Hola, ¿cómo están? Hoy es un 9 de abril de 2024 y hoy mi madre está cumpliendo 84 años. ¡Feliz día, querida mamá! ¡Feliz cumpleaños! Te estamos recordando con grandísimo cariño. Mil disculpas que no pude viajar a darte un beso y un abrazo. Nos hubiera encantado estar hoy contigo. No he podido viajar por las comprensibles razones de trabajo. Esta semana me toca hacer el programa de televisión en vivo aquí en Miami. No me puedo escapar. Y tú me has inculcado desde niño el sentido de la responsabilidad. Y no puedo ser irresponsable con mis compromisos de trabajo. Pero te pido mil disculpas. Pronto estaremos por allá y te daré todos los besos y todos los abrazos que reservo para ti y todos los regalos que escondo para ti. Que pases un lindo día. Cuando mamá nació, 9 de abril de 1940, ese día Alemania nazi, la Alemania de Hitler, invadió Dinamarca e invadió Noruega. Mi padre tenía 5 años. Había nacido en el año 35. De joven, mi madre se distinguió principalmente por ser una alumna muy aplicada en su colegio religioso, por ser una alumna muy pía, muy devota, y luego por ser una campeona nacional e internacional de saltos secuestres, de equitación. Era muy diestra y muy valerosa montando a caballo. Y conseguía saltar, sortear sin derribar los obstáculos en las pistas secuestres. Ganó muchas copas, muchas medallas. Tiene por ahí muchas fotos de sus tiempos de amazona victoriosa. Qué linda era, parecía una actriz de cine, y qué feliz era, saltando a caballo. Tenía muchos caballos, amaba a los caballos, amaba la vida en el campo. Su padre tenía una hacienda muy linda, muy grande, a unas horas al norte de Lima, y ahí pasaban los fines de semana. Y ahí también montaba a caballo, por supuesto, y acompañaba a su padre, don Roberto, en las faenas en el campo. También se distinguió mamá de muy jovencita, porque corría a olas, pero no corría a olas en tabla hawaiana. Las corría en colchoneta, que eso entonces estaba de moda. Y así como era valiente montando a caballo, era muy intrépida, deslizándose en las olas más chúcaras e imponentes, en su colchoneta. Hasta que conoció a mi padre y se casó con él. Tal vez fue la mejor decisión de su vida, gracias a ella nací yo, tal vez fue la peor decisión de su vida. Por culpa de ella, mamá sufrió bastante. Mamá le dio a mi padre 10 hijos. De esos 10 hijos vivimos 9. Nuestra hermana mayor falleció en un accidente montando en bicicleta. La atropellaron. Mamá fue esposa de mi padre 45 años. 45 años. Y yo creo que en promedio no fue feliz con mi padre. No les voy a mentir. No voy a dorar la píldora. Papá no trataba bien a mamá. La maltrataba, la humillaba, la rebajaba. La sometía a toda clase de abusos verbales y hasta físicos. Yo vi todo eso. A mí no me lo han contado. Yo lo vi. Entonces yo creo que mamá sufrió mucho con mi padre. No fue un matrimonio feliz. Pero, por otra parte, mamá tuvo 10 hijos. Dos mujeres, 8 hombres. Y ella se volcó por completo, tan generosa y abnegada como es, a sus hijos y a la religión. Por partes iguales. Y entonces yo creo que mamá se redimía de todas las tristezas y frustraciones que le infligía mi padre. De todos los maltratos y los abusos que mi padre se permitía a expensas de ella. Mamá se redimía cuando estaba con nosotros sus hijos. Y era feliz, inmensamente feliz con nosotros, sus 10 hijos. Y, por supuesto, desde muy niño nos inculcó la educación religiosa, los valores religiosos que ella ha cultivado siempre, siempre. Sin interrupciones, sin interrupciones, sin dudas, sin egoísmos. Mamá ha sido súper, súper buena mamá y súper, súper buena hija de Dios, por así decirlo, la vida entera. Entonces sus hijos éramos tan religiosos, o casi como ella. Rezábamos con ella. Y veíamos al mundo desde su visión religiosa. Con el tiempo, algunos de sus hijos han seguido cultivando esos valores religiosos. Han seguido coincidiendo con la prédica religiosa de mi madre. Y algunos de sus hijos hemos tenido dudas comprensibles. Y hemos cuestionado algunas de esas certezas, algunos de esos dogmas. No por eso nos hemos alejado, no por eso hemos dejado de querernos. Pero en ciertos puntos no siempre coincidimos. Ciertos puntos religiosos o morales. Mi madre, que es una santa, que es pura bondad, cree, por ejemplo, que el amor gay no es bueno, no es natural, no es conveniente. Yo discrepo. Yo creo que es muy natural. Y que cuando ocurre, es muy deseable, es muy saludable y es muy conveniente. Mamá cree que toda forma de aborto es un asesinato y un crimen. Yo tengo mis dudas. Mamá no duda ni un segundo de que esta no es la mejor vida que nos han dado. La mejor vida es la que nos aguarda, la vida eterna, después de morir. Yo no estoy tan seguro de que hay una vida eterna o una vida mejor después de esta vida. O sea que le he resultado un hijo así, un poco dubitativo, un poco cínico, un poco descreído. Pero no por eso la quiero o la amo menos. Y por supuesto mamá ha sido muy feliz. Ella es una de nueve hermanos. Cinco hombres, cuatro mujeres. Las cuatro mujeres siguen vivas. Los cinco hombres murieron tres, quedan vivos dos. Ella ha sido muy feliz, dedicada por completo. No a una carrera universitaria, a una vocación profesional. No, no, no. Ella lo ha postregado todo para volcarse, entregarse a sus hijos. Y es curioso porque varios de mis hermanos viven muy cerca de la casa de mi madre. Cuando digo muy cerca es a una cuadra o a dos cuadras. O sea que necesitan estar cerca de ella. Son felices viéndola todos los días. De mis hermanos yo creo que el que mejor la sabe querer y comprender y ayudar es Óscar, ciertamente. Que es seguramente uno de los más juiciosos y bondadosos de mis hermanos. Es curioso porque mi hermano Óscar, a quien mucho admiro, también supo querer y comprender y hacer feliz a nuestro padre. Así que él ha encontrado la manera de ser un gran hijo de nuestro padre y ser un gran hijo de nuestra madre. Porque allí donde los demás no estamos por egoístas o porque estamos viajando, porque tenemos nuestra propia agenda, allí siempre está Óscar para ayudarla, a salir de un aprieto, para aconsejarla sabiamente, para, en fin, cuidar sus mejores intereses. Mamá ha tenido una segunda vida. Cuando murió mi padre, ya digo, yo creo que no había sido muy feliz con él. Sí, le había dado diez hijos. Papá le hacía un hijo cada dos años, sin falta. No sé si ese era un testimonio inequívoco de amor. Tengo mis serias dudas. Pero cuando murió mi padre, yo creo que mamá tuvo una segunda vida. Esa segunda vida, de momento, viene siendo casi veinte años. Dieciocho, para ser bien exacto. Y en estos últimos dieciocho años, mamá, ya viuda, ha sido libre como no era libre antes. Yo la he visto liberarse. Una vez muerto su esposo, ella de pronto podía ser traviesa, ser bromista, reírse de la vida, reírse de ella misma, reírse de su familia y no estar permanentemente subordinada o sumisa a los dictados de su esposo. Entonces, la he visto liberarse, la he visto sonreír, la he visto florecer, la he visto rejuvenecer, la he visto volverse una niña, una jovencita. La jovencita que saltaba a caballo, que corría olas en colchoneta, que tenía tantos pretendientes. La he visto incluso tener pretendientes ya viudas. Lástima que no llegó a enamorarse de ninguno de ellos, pero tuvo un par, sobre todo uno, un español muy rico que iba con frecuencia a Lima. Mis hermanos estaban un poco recelosos, pensaban que ese español que tenía inversiones en varias compañías mineras quería comprar a precio, claro, de liquidación las acciones de mi madre en compañías mineras. Yo creo que mamá estuvo ilusionada con él y también estuvo ilusionada con algún otro de sus financistas que le cuidan el dinero. Pero no llegó a concretar nada y yo lo lamenté porque a mí me hubiera gustado que se enamorase y que tuviera una pareja en estos últimos 18 años en que ya no estaba vivo mi padre. ¿Por qué no? Se lo merecía. Pero ella es tan entregada a sus hijos y a sus nietos, tiene nueve hijos vivos, diez hijos vivos en realidad, porque mi hermana mayor está muerta, pero para mi madre la muerte no elimina la vida, elimina esta vida, pero luego viene otra vida mejor. Y por eso mamá está tranquila, porque está convencida de que nuestra hermana mayor que falleció está viva y está viva en un lugar mejor. Eso, la fe, la certeza en la religión, la convicción en que hay un Dios sabio, todopoderoso, compasivo, todo eso le ha dado a mi madre un refugio de las infelicidades que sufrió con papá y también le ha dado muy buena salud, porque mamá con 84 años tiene una salud de hierro, una buena salud de hierro y va a vivir hasta los 100. Por supuesto, uno fuma, no bebe, duerme temprano, no toma más pastillas de las que le prescribe el médico y está en su casa, que es una casa muy grande, muy linda, rodeada siempre de amor y de atenciones. Entonces, sus amigas la adoran, no descuida nunca, por supuesto, su fe religiosa, sus actividades religiosas y tal. Así que yo creo que va a vivir hasta los 100 años y me alegro mucho de que ahora esté libre, joven y feliz, sonriendo, haciendo bromas, viajando y abrazando todas las cosas buenas que tiene la vida, que no son solo cosas religiosas o espirituales, pero también son cosas materiales, ¿no es cierto?, que hay que saber darse un gustito de vez en cuando. Así que yo creo que mamá es y ha sido una mujer muy feliz, a despecho de un matrimonio muy desafiante, muy, muy difícil para ella, pero ha logrado ser una mujer muy feliz, principalmente porque siempre antepuso el deber al placer y porque creo que ella ante sí misma y ante Dios piensa que ha cumplido humildemente su destino, que su vida no ha carecido de un propósito y que el propósito de su vida era ser mamá de 10 hijos y convertir a esos 10 hijos en lo posible, no sé si lo logró o no sé si en mí, en personas de bien, en personas responsables, de buen corazón, trabajadoras, que sepan seguir esparciendo en otros, en los demás, la bondad, el amor que ella esparció entre nosotros, sembró entre nosotros, ¿no?, así que ha hecho un trabajo formidable y ha tenido una vida extraordinaria y por supuesto en las cosas del dinero no he conocido yo a una persona más generosa en el mundo que mi madre, ¿no?, siempre el dinero para ella ha servido no para complacer sus caprichos egoístas, sino para atender, complacer, servir y hacer felices a sus hijos y a sus nietos y a sus amigas y a Lopudei y a quien le tocara la puerta pidiendo una ayuda, ¿ah?, así que mamá, desde aquí, por tus 84 años, te mandamos, Silvia y yo y Zoe también, que te han mandado un mensajito de voz, un grandísimo abrazo y muchos besos, y quiero decirte, no lo que ya sabes, que te amo, pero también que te admiro porque has tenido una vida verdaderamente extraordinaria y porque te mereces todo lo mejor en la próxima vida, en la vida eterna, donde serás todavía más dichosa que aquí. Te quiero, te respeto y te admiro, querida mamá. Seguimos. Gracias.